Música Conmemorar significa tener memoria, no olvidar por qué estamos luchando. Eso es, y entonces tenemos muchas cosas. Ser mujer es lo más padre que te puede haber sucedido en la vida. Pues sí, es difícil ser mujer porque pues ahora sí que más cuando uno tiene hijos. Música El Día Internacional de la Mujer tiene una inspiración que es desconocida. Y este día surge en el contexto, decía yo, de la Segunda Internacional Socialista, con Clara Zetkin, una luchadora que no se asumía, si bien no se asumía como feminista, sí era una luchadora por los derechos de la mujer. Y en el contexto, digamos, en el que surge, hay muchas movilizaciones sociales de mujeres trabajadoras y de sindicalistas. La mujer siempre da todo. La mujer siempre da todo a cambio de nada, o sea, no le importa. Da todo por sus hijos, da todo por su esposo, da todo por la vida. Da todo, siempre da todo. No hay mucho apoyo para la mujer. No hay mucho apoyo. Eso de la igualdad no existe. Música Tenemos que conmemorar las mujeres en las fábricas que murieron porque estuvieron encerradas en un incendio por las condiciones de trabajo tan precarizadas, en la precarización. Tenemos que conmemorar eso. No podemos olvidar. Tenemos que conmemorar que existe el feminicidio en México y que tenemos que enfrentar esa realidad que nos está afectando a hombres y a mujeres. Tenemos que conmemorar la desigualdad salarial que sigue todavía la brecha salarial entre hombres y mujeres. Tenemos que recordar que no podemos ser madres por deseo. Que en muchos estados de la república todavía se obliga a niñas y a mujeres a ser madres. Si no son criminalizadas. Entonces, te puedo hacer una lista amplia sobre lo que hay que conmemorar. Para eso es el 8 de marzo. Soy mujer, pero me da miedo hasta caminar por una calle que digo, hoy está oscuro o está sola, me da miedo, vivo con miedo. El cuerpo de mujer no significa conciencia de género porque hay mujeres machistas también. Porque somos patriarcado, o sea, no estamos afuera en Marte ni vivimos, hemos sido educadas en una cultura patriarcal. Todo el tiempo tenemos que hacer un alto en el camino para repensar lo que hacemos. Por bueno que haya sido, creo que era necesario hacerlo, pero ya no podemos quedarnos ahí. Necesitamos empezar a hacer críticas. ¡Suscríbete al canal!